Buenas gente, estragón, hoy día estamos de nuevo en Isaac y vamos a jugar una partida con... Ah, y que no salen los cabrones, eh. Vamos a jugar una partida con Lilith. Pillo Lilith porque quiero acabar de matar a Isaac, ¿vale? Ya que es como tirar una partida prácticamente. Pues al menos pillo personajes que no tengo hecha la borra si la hacemos, si ya me la quito de encima. Y nada, lo he dicho. Uno es Lilith y el otro es... No sé si es Eden o... No, Eden no. Creo que es Sansón. Así que nada, vamos a jugar en principio con estos dos. Depende de lo que se alargue la partida, pero en principio con esos dos. Y bueno, Lilith la jugamos en el grid y en el gridier y ya vimos que realmente está muy bien por el tema de duplicar familiares. Pero claro, en partidas normales tiene un problema ya que en las salas normales no tiene duplicar los familiares. Y claro, cuesta posicionarte para disparar muchas veces. Porque es como si disparases con retraso, porque no sé. No es que me haga especial ilusión, pero... En temas bosses, pues deberíamos ir con ventaja. Y yo qué sé. Un personaje más. Realmente es que no sé lo que quiero hacer, porque... O sea, me gustaría desbloquear un estivo guardado completo, pero es que es eso. Hay personajes... Joder, cómo coño me ha dado eso. No tienen hitbox. Vale, tío. No tienen hitbox los... Los bichejos estos, ¿o qué? Porque es como que les atravesa... Bueno, no deberían tener, no estaría roto. Es imposible que te golpen. Vale, daño. Pues eso, que no... Me gustaría hacer un archivo ni que sea de guardado completo por una puta vez. Porque es que... Eso no paro de borrar y borrar y hacer otra vez guardados con un subnormal. Lo que pasa es que hay personajes, tío, que no me apetece nada jugarlos. Como el Esau, el... El Esau ese... Creo que es el Titan. Bueno, los que llevas a dos personajes, es como jugar en cooperativo pero tú solo. Pues ese o incluso el de Lost. Y alguno más. El Forgotten, lo mismo. Forgotten lo tengo desbloqueado pero no... O sea, no he hecho nada con él porque es que... Es un personaje que es melee todo el rato. Entonces tienes que estar... Aparte que tienes que estar pulsando el botón 50 desde cada vez que quieres atacar. Es que no me llama nada. Entonces ya os digo, hay personajes que no me apetece pero claro, tienes que jugarlos por cojones si quieres desbloquear todo. Entonces... No sé. Va a ser un poco... Un poco coñazo. Igual que los desafíos. Hay desafíos que... Realmente... Tienes que hacer 40 reintentos o 40 rerolls y luego no te aportan nada. Como el de Bloody Mary que... Pues es un tema y luego lo único que desbloqueas es que el azar o... Sangre más y es como... Tío, ¿por qué coño quiero eso? ¿Sabes? Pero es eso. Si quieres un 100% pues tienes que hacerlo. Así que no sé. También es un poco meta personal, ¿no? Es por fin pasarte... Pasarte un puto archivo de guardado de Lyser. Ya. Que yo creo que después de 400 horas pues ya toca terminar uno. Entonces ya os digo. O sea, grabarlo no lo grabaré todo. Porque es lo que comenté. Hay desafíos que... Literalmente es como... Como en paso de estar haciendo 40 vídeos y hablando para luego tener que borrarlos. Pero no sé. Por mi cuenta sí que los haré. Y es eso. Es como... No sé. Imagino que haré un archivo de guardado y... Y encerraré el juego en lo más profundo de la biblioteca de Steam. Para no verlo más. Ya. Me daré por vencido. Y va. Suficiente. Estaría guay. Tenerlo completo. Debería estar ahí la secreta. No está aquí la secreta de verdad. Pues tiene toda la pinta. Está bueno. A romper esto. Porque al final yo... Igual rompo la rock que me dan en ball rock o alguna tontería gratis. No me cuesta nada romperla. Y lo dicho. Pues el personaje este... Pues eso. No está mal. Por el tema de que puedes duplicar. La borra se la hace prácticamente gratis. Pero claro. Tiene el problema de que... Está jugando siempre con un bicho. En las salas normales. Entonces estaría guay conseguir la batería que... Que hace que se cargue todo solo y... Eh... A ver. En el pacto con el diablo tenemos varios familiares. Pero realmente que me sirvan a mí como tal. Yo creo que voy a ir a pacto con Ángeles. Sinceramente. Porque... A ver si tengo suerte y me dan serafín. Pero se llama serafín, ¿no? El familiar ese que dispara los míos proyectos... Bueno. Dispara y hace más daño que tú en general. Porque el Little Brimstone... O sea. Por mucho que tenga Brimstone... Es que nunca me ha gustado. O sea. Me da bastante pereza dicho eso. La verdad. Entonces... Prefiero tener... Prefiero tener un serafín. O simplemente pues eso. Un Shaker. Quizá. Así arreglamos un poco el tema de que... El muñeco no se mueva conmigo. Como tal. Ya que los disparos irían solos. No voy a tocar eso. Paso. Porque luego me trollea y me mete a pacto con el diablo. Y no me apetece. La verdad. Así que vamos a intentar... Centrar... De verdad, tío. Es que es porque tiene bomba y rompe la otra... Ha roto la otra roca o algo así. Igual me merece la pena donarle al bicho de saber si me da vida extra. En vez de entrar a la tienda. Vaya. Voy a ir a donarle, yo creo. El mod del teleport, uno de los mejores, eh. De verdad. Con tal de no... Es que con tal de no estar pegando vueltas de un lado para otro... Lo que pasa es que igual me quedo sin pacto, eh. A menos, tío. Cuenta. Cago en tu puta madre. O sea, te quitan dos cargas los cabrones, eh. No veas... ¡Ay! Joder. No quería hacer esto. Entro sin creo. Mira, voy a sacar... A sacar, porque... Me la has sudado, tío. Sacar y voy a pillar el corazón. Al final, llené la máquina para luego romperla. Bastante triste. Las cosas como son. Pero bueno, fue fallo técnico. Es lo que hay. ¿Me puedes pagar? Puto rata. ¿No me des? Joder. Es que claro. A ver, ¿cómo coño coloco al sur normal este para que le pegue? Hostia, que asco, eh. Es que hay... De verdad que hay algunas salas que son para llorar, tío. Que co... Ay, de verdad, tío. Qué asco. Me la has sudado, tío. A otra vez. Puta mierda de sala, tío. Es que qué puta pereza, tío. Es que qué puta pereza. Si ya de disparando normal esta sala es una puta mierda, pues ya imagínate si tengo un puto bicho que no... Que me cuesta un huevo ponerlo en mi línea de disparo, pues nada. Vamos a tomar por culo el pacto, ¿cómo no? En fin. Qué pereza, eh, tío. Qué pereza el juego esta vez. Me verdad. Perdón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se ha abierto el puto pacto con un 0,8% de probabilidad Yo es que me parto el culo Voy a pedir a esto porque me da corazones azules Es que estaba ya por... Os lo juro, iba a dejar de jugar No juego más hoy Es que está la polla Del puto Isaac Es que cada día me tilteo más con este juego Pero es eso, no sé Y me sale pacto Es como digo, vale Ok Encima nos dan la puta corona Y nos dan también el... Si veo que voy muy roto me voy para abajo O sea, hago la ruta entera para abajo Me dan la puta corona Y encima me dan el... Me dan corazones azules y todo Ay De puta madre, la verdad Bastante fresco Ya os digo, es que... Es que estaba... Estaba ya... Donde el botón de cerrar el juego, eh ¿Por qué es eso? Es que... Tío, es que la... Vaya sala, tío Vaya sala Ala Ahora te va por culo la corona La corona es por piso, ¿no? Creo Joder Por suerte tengo un montón de rango, pero Ah, no es por la habitación Es que esta otra que tal, tío Es que esta habitación también me da muchísimo asco O sea, cualquier habitación en la que te pongan cosas Para que no puedas esquivar Es como tío O sea... Tío, te ponen... Es como que te ponen enemigos que... ¿Qué es eso? O te cuesta un montón dispararle sin que te den O directamente te obligan a esquivarlos Pero no puedes esquivarlos porque hay pinche Ya es como tío, cabrón Ah, ya sé lo que es Han actualizado el mod El mod de... Ah, lo he cambiado yo sin creer, ¿no? Puede ser Ese... El mod este que te he indicado cuando hay peligros Antes te ponía una señal en la puerta Y ahora lo que haces es ponerte la puerta como roja Vale, vale Es que llevo ya varias partidas que digo yo ¿Qué coño es eso? Se ve que le he cambiado... En una de esas que pulsé... Pulsé sin creer el menú Tuve que haberlo cambiado En darme cuenta Con esto, ¿no? Seguramente ¿Cuál es? Hostia, es que no sé cuál será A saber Seguramente le di sin creer Y abrí el menú y lo cambié A ver, no sé Está guay Pero es eso Es raro Que te avise De hecho está un poco roto Porque en una En una de esas Me avisaba de que había una habitación secreta Con pinchos Pero claro Estaba un poco Era como, no sé O sea, me estás indicando Que hay una habitación secreta Sin yo haberla visto A ver, si tenemos cargada la cosa esta Hacemos bastante años O sea, como son O sea, que me voy a quedar sin vida azul Y me voy a quedar en todo Coño Ah, mira Vale, esto es por el objeto ese que tenemos El primer objeto Que sale ahí en la lista Cuando te golpean X veces Desbloqueas un familiar En este caso Pues el Little Brimstone Que No está mal Pero me da bastante igual Esto es una mierda No puedo tener espacio de pulsarlos Enteramente Vale, gracias Creo que Creo que puedo duplicar la llave Si uso el activo Entonces Salas muy malas Si no consigo sacar Es que creo que voy para abajo Porque con la corona Si no me golpean Puedo reventar bastante Porque vayas alas, tío No, no dupliquen la llave No ¿Arelito en Brimstone? Bueno En alguna habitación Puedo hacer la de La de no acercar Directamente Ya tomarlo por culo Usando el Mira, perfecto Usando el Little Brimstone Puedo matar enemigos Desde lejos Y ahorrarme De incusto Debería estar aquí Es que no puedo pillar esto Voy con Lili Voy con Lili ¿Dónde he dejado el trinket? O sea, el trinket ¿De dónde lo he sacado? ¿De ahí arriba? Espérate Otra cosa Vale Yo dejo esto aquí Por si hago la ruta Hacia arriba Pero claro Para hacer la ruta Hacia arriba Tendría que matar a Delirium Entonces No sé yo Si voy a llegar Hasta hacer eso Pero bueno Vamos a dejar el trinket Para desbloquear el arte Si es que puedo Básicamente Joder puta, tío Otra sala ¿Qué tal? Me he metido un cabezazo Contra la piedra Me han pegado Es una putada Que el mod El mod este Que te indica Que hay bichos debajo De la tierra No te indique bien De dónde van a salir Tío, por favor Puedes parar ya Te das por correr Gracias Pesado, tío De todas formas La corona Esta está bastante bien Porque a mí No sé por qué me suena Que antes no funcionaba así Antes era por plantas Pero que vaya por salas Está rotísimo ¿Qué coño me dan Un puto pacto, tío? Con el diablo Pues si tengo un trozo Ya empezamos, tío Si tengo un puto trozo de llave Es por esta sala, ¿no? Es que debería haber Debería haber irse el pacto Aquí con Los Ángeles Pero como están las Las rutas nuevas No se abre Es un poco Un poco meh La verdad Para esto está bien, ¿no? Porque no hace falta Que te pongas delante Para pegarles Pero bueno Me vendría bien Me ha pegado el élite ¿Verdad? Encima Me vendría bien Que me diesen El boss este De los orbitales Para hacerme El bandaje El bandaje En la borras Pero claro Es que Si me tocase el libro Podría forzar Pero si me toca el rojo Pues ya no podemos hacerlo Es que son objetos Que son una putada, eh Joder, tío Es una putada Porque necesitas Que pasen tantas cosas Para poder sacarlo Además tienes que estar Jugando a posta con Lilith Para desbloquearlo, tío Como digo Porque es que No sé Tengo dudas No sé si llegué a sacarlo O no al final Porque Joder De verdad, tío Es eso No sé si llegué a sacarlo o no Porque Estoy hasta la polla ya, eh Os lo digo en serio, tío Estoy hasta los cojones Pero ¿Por qué tienen que poner Tanta puta mierda? Y se abre el pacto igual ¿Por qué tienen que poner Tanta puta mierda En todos los laps, tío? Con los putos pinchos Y su puta madre en bicicleta Cago en todo, eh Qué asco, tío O sea, es que El golpe El golpe ese Me lo he comido Literal, eh Me lo he comido Por la puta tontería De que han puesto Una trampa de pincho Dando vueltas, tío Y es como No hay suficiente ya Con los putos Tenemos que hacer Has Que con esto No me dan los proyectiles de cara Aunque ya os digo Que a veces funciona raro Como que no lo bloquea siempre Voy a tirarme Voy a tirarme fuerza Porque estoy hasta la polla Tío Porque tanquea el cabrón Y eso que tengo 10 de daño Pero aún así Joder, no veas ¿Esto qué es? ¿Y esto qué es? Voy a llevar este Vale, nice Voy a guardar una llave A la amarilla Que no la he abierto, creo A soltarle el trinquete aquí A pillar este Mira, Small Rock Te da un 9 de daño Y te baja la velocidad De movimiento Pero te da también Un poquito de velocidad de ataque Está guay Esto es lo que hemos desbloqueado Antes rompiendo piedras marcadas No puedo abrir eso Puta madre, ¿eh? Encima dos corazones negros Por una O sea, en principio Vamos bastante fresco Si dejo de comerme golpes También os digo ¿Qué es eso? Es que me están saliendo Muchas salas De estas de tocar los cojones Estas con un montón de pinchos Y un montón de tonterías No ¿Y dónde coño está la amarilla, tío? A ver, Lilith Antes era peor Porque creo que Creo que tenía cuatro cargas Ahora Dentro de lo que cae Tienes O sea, tienes tres Hasta volver a cargar Entero el activo Está bastante bien Tengo un montón de rango También No sé si es por la corona O qué Bueno, pollux Esto es una mierda Pero bueno Al menos lo duplicamos Con los cubitos de hielo O sea, con el activo Ahora vamos Me he pillado el trinquete este Porque como Como hago que salgan chispas Pues me bloquean proyectiles De gratis Sin más ¿Veis? Al menos yo que sé Bloqueamos cuatro Ah, mira Este es el piso nuevo Este es el de las cargas Creo Este es el piso Que hemos desbloqueado nuevo También En el vídeo anterior Creo que fue Es que el juego cada vez Se vuelve más difícil Porque Te meten modificaciones De enemigos O te meten enemigos nuevos Que tienen O sea, que cuando los matas Tienen proyectiles O gilipolleces de esas O que ¿Veis? Como esto De hecho Esta planta es bastante mala No se ven, tío O sea, yo Pérate Ahí va Me apago el monitor Voy a ponerlo Es que Me da un poco el reflejo De la luz Y no lo veo, tío Literal, eh No A la mosca esa no la veía De hecho aquí Por lo que veo El mod del crimp No funciona Porque Es negro Porque no te golpea Pero claro Aún así Al ser negro Y ponerse un enemigo negro Encima Es como que no lo ves Es que es eso El familiar del brimstone Al final no lo uso casi nunca Como el del cubito de hielo Me da bastante pereza A no ser que no tenga mucho daño Que esté en una sala En la que necesite rango máximo No Casi nunca suelo usarlo Y el escudo este Pues eso O sea, está bien Pero Pero también está mal A la vez Porque No siempre bloquea Creo que tienes que estar mirando En línea recta El proyectil Para poder bloquearlo Entonces, claro A veces Tú crees que lo vas a bloquear Y por lo que sea Te mueves un poco Y ya Pues No sé No me convence Con este bicho Yo creo que lo más importante Es que te toque BF Porque Básicamente es una subida De daño Gratis Es un por dos Creo, ¿no? De daño O algo así Es un juego Lo que pasa es que, claro O sea, eso es solo de las tiendas Y ¿Veis? No sé lo que me ha golpeado Porque como es todo negro Eh Voy a llevar esto Y esto ¿Este es el que pega en chispazos? ¿O cuál es? Creo que me he equivocado, ¿no? Uy ¿Puedo mover esto? De aquí Quitarlo de en medio Vale Vale, o sea Me puedo quitar vida Me puedo quitar vida roja Eh Y puedo cargar el activo O sea, que Ojito Con eso Ojito Que podemos forzar De alguna forma Aquí habrá un boss Nuevo también, ¿no? Supongo Me da miedo tirar el joker Por si me lleva Me da miedo tirar el joker Por si me lleva A la del diablo La verdad De hecho Claro Es que si se me abren Las dos Me va a llevar un poco Donde le saca Los cojones Yo creo Eso no voy a abrir Tenemos todo hecho aquí Sí Lo puedo usar Si en alguna Si en alguna Pues directamente Me quedo sin pacto Pero en principio Tío, no se ve nada Está súper oscura Esta modificación De planta aquí Ah, este es el inmaculado Si consigo Que no me quiten Que no me quiten esto Para hacerla borrar A ver El inmaculado No está mal No, pasa que No es que me haga Especial ilusión Ya, pero cabrón No te quita un corazón rojo Solo te quita Pero tío Esto está mal escrito ¿Dónde está? ¿Dónde coño está? ¿A ti? No sale Yo leí ¿Qué te quita? Te quita todos los corazones rojos A ver Hemos ganado vida extra Vale Lo que pasa es que Como pierda Como A ver Deberían darme Ludovico Ay Hijo de puta Me han quitado La Esta Ludovico ¿Cómo coño funciona esto? Voy a pillarlo Para probarlo Y si veo que me jode La room Me lo quito Pero Yo creo que puedo Funcionar bien Con este bicho ¿Dónde está? Y la lágrima Tío ¿Qué está pasando? Oye Ah Digo tío Claro que no la veo tío Joder Es que se me Palabor No sé Tengo dos lágrimas Ahora sí Puede estar bien Por lo que os digo Porque duplico lágrimas Básicamente Entonces es como Tener 20-20 De alguna forma O sea que ¿Dónde está? Que no las veo tío Ah por cierto Hemos desbloqueado Otro familiar de esos Joder Que no veo Aquí están Hemos desbloqueado ¿Veis el El cacharro ese? Ese lo hemos desbloqueado Porque nos está montando golpes Cuando estamos Cuando estamos dentro De su rango Me da daño extra Tío De verdad No veo nada tío O sea no sé Donde están las lágrimas Deja de seguirme ya Coño Aquí están Joder Es que se mueven tan lentas Que Me cuesta un montón Controlarlas tío ¿Cuántos son diamantes? Pues seguramente Me sea más fácil encontrarlas Pero claro Es que ahora mismo Bueno No sé dónde estoy De verdad Me estoy volviendo loco Ay por favor Además sale Porque sale Cada Es que no Ni siquiera sale En línea recta Sale una por arriba Volando Otra por otro lado No se va Voy a intentar Voy a intentar usar el objeto Vale Pero si veo que tal Es que es eso Es que es súper ¿Veis que tengo una lágrima Volando por arriba Y otras abajo Es como que no De ningún sentido Lo bueno es que puedo Matar a vos Es que están fuera De la pantalla Lo que pasa es que Claro Encuéntralos ¿Dónde estás tío? ¿Se juntan? Si las choco Contraba Ah Las puedo juntar Ok ¿Qué en cojones Falta tío? Es que entregué Entregué Súper oscuro Todo esto Y que hay enemigos Que salen por ahí Al suelo Y no los veo Esa más rara tío La verdad No entiendo nada tío Sinceramente A ver Si consigo juntarlas Todas Pues reviento Pero claro Loco tío Es que No veo tío Visualmente No sé dónde estoy De verdad Otra vez ¿Dónde están las lágrimas Ahora tío? ¿Dónde coño Están las lágrimas? Ah Están abajo Joder Vaya tela Y lo que me extraña Es que no me esté Llevando golpes Tío Porque como no veo Dónde estoy Tampoco Muérete ya Nada Pesado Ah si Insta kill Lo hago Lo que Encuéntrate Vaya cachondeo Vaya cachondeo Porque deberían No sé Deberían juntarse En círculo O algo así Creo Pero al llevar Al llevar el sucubo Este o Como cojones se llame Es como que salen No sé Salen por ahí Random en la pantalla Una polla Un 20-20 Encima Ah ¿Veis? Ahora sí que funcionan bien Las lágrimas Ahora sí que funcionan Como deberían funcionar Que básicamente Se acumulan Unas encima de otras Pero claro Lo que estoy multiplicando Son los sucubos Entonces es como que estoy Sacando otro proyectil En vez de acumularlo Encima Es muy raro ¿Veis? Lo normal es cuando O sea Cuanto más proyectiles tienes Es como que más rango De circulito de este tienes Esto es raro de cojones ¿Puedo hacer un...? Esto es jugársela ¿No? Es que si hago esto ¿Veis? Voy a sacar vida extra ¿No? Supongo Me llevo otro más No sé Cosa más random Pasa que Yo creo que me lo acabaré quitando Por el tema de que os comento Que no... O sea No... Me pierdo, tío Visualmente no sé dónde estoy Ah, no funciona la corona Encima con esto Pues no Me lo voy a quitar, tío Yo creo Creo que la corona Tiene que estar full de vida roja O algo así, ¿no? Pero o sea Me voy a quitar el ludo Es que me voy a morir, tío No veo O sea, en plan Literalmente no veo No veo que estoy haciendo No veo las lágrimas Si tuviese otra cosa Si tuviese yo que sé Princeton o algo de eso Pues que sí que se ve un círculo gigante Pues todavía me lo quedo Pero es que, tío O sea, no... No, gracias Va a ser que no, tío O sea, no voy a perder la partida Porque es muy raro Es que es muy raro Es muy raro Si todavía saliese Es que no sé Si tuviesen algún dibujo especial Que yo pudiese identificarlas en pantalla O si saliesen juntos Los proyectiles Cuando los multiplica Por toda día Pero es que Suficiente con lo de la borras Sobre todo el principal problema Para usar ese objeto Es que llevo el... Llevo el corazón inmaculado Este de los cojones Y como no paren de derrotarme Alrededor mía Proyectiles Me cuesta mucho más Saber dónde estoy Pero bueno Es que no os hacéis una idea La de partidas Que he perdido yo Cuando jugué en su momento, tío Por pillar itens Que no tocaban Por decir Voy a probar tal Y quedarme el itens Es que perdía, tío Literalmente perdía la partida Por esa mierda, eh Por eso, tío Que ahora paso, tío O sea, si cojo algo Mejor de la run Me lo quito de la mierda, tío Pero sí que lo pillo Para probarlo Curiosidad tengo Al final Atrapa acá esto Top velocidad de ataque, ¿no? Disparando en línea recta Sí Ehm Que loco, tío Tengo que intentar hacer delirio Y todas las mierdas esas Para quitármelos de encima ya Cien por cien Porque es que es una buena run Encima tengo lo de bloquear proyectiles Tengo que quitarme hash Bien Y ya está Ya haremos Ahora no se la he sacado Porque poco me gusta El corazón inmaculado A ver, que no está mal Porque los proyectiles Pues yo que sé Te rotan alrededor tuyo Y muchas veces te salvan Pero claro Es que tienen un problema Y es que Insucian la pantalla un montón Y como tengo encima Un montón de familiares El cubito de hielo Dando por culo también por ahí Es como, tío Por favor Obviamente Vale, me ha dado daño Me ha quitado alcance y suerte Bueno, está bien No Ni de coña Venlo contigo, tío De los primstone De que a veces te dan Y parece que no te van a dar Por el hitbox Lo pillamos Para verlo Pero luego me lo quito Porque es que esto ¿Qué se ha hecho? Es que es una mierda, tío Vamos a probarlo un rato Vamos a probarlo un rato Pero es eso Es que no No merece la pena usarlo Es una putada Es que tengo tanta vida roja Que necesito llenarla Para la corona Porque es que se nota Que me falta daño Vamos a probarlo un poco Pero ya os digo Que es que no Es que se nota un montón, tío La falta de daño Que bueno Aquí con el 20-20 Claro, con el 20-20 Supongo que compensa, ¿no? Porque no perdemos un O sea, tenemos un 66% De nuestro daño En vez de un 33 Pasa que no voy a ver Los proyectiles Que me vengan de cara Entonces También es un problema Bueno, mira Yo qué sé Parece que está bien Tú imagínate El Ludovico con esta mierda Para llorar, la verdad A ver, ¿puedo volar ahora, no? Joder, con nadie Tenemos el Joker Para fortar El último pacto Entonces deberíamos estar bien Ni que sea Pascando eso Pero es eso Es que con este objeto Siempre me pasa lo mismo Y es que Que no se ve una mierda De hecho Una vez hice delirium Con este objeto Y no sé qué cojones Más llevaba No sé si llevaba Split Shot o No sé No sé lo que era Pero mate a delirium Y no lo vi en Digamos en toda la batalla Era un poco random, tío Era tal cual, ¿eh? Es que no sabía Dónde estaba, tío El puto delirium Fue lamentable de cojones Veo los proyectiles Coat, ¿qué up, baby? ¿Qué coño es eso, tío? No he visto eso en mi puta vida A ver, supongo el familiar, ¿no? Digo yo Lo suyo Bueno, a ver No sé Es que es loco, tío O sea, me salvo Porque tengo el 20-20 Si no Este objeto es una mierda Vamos a ir a Vamos a ir a hash Por el escudo, básicamente Porque si no Me podría morir, ¿eh? También Me podría morir Porque como no veo Y esto Dame esto Que al final son proyectiles gratis Y esto ¡Uh! Madre, pues ya está ¿Cuánto es? El doble de daño Pues ya estaría Ahora Aunque yo tenga 9 de daño Es como si quitasamos 18, ¿eh? O sea, esto Se ha convertido ya En una puta fiesta ahora mismo Pilar una llave Wow, gigante Ahora mismo Me voy a llevar esto Porque de normal En las salas normales Lo llevamos cargado siempre Claro, es que Ah, es que pensad Que los Los bichos normalitos Ahora Ahora quitan Ah, coño Que estoy disparando a los míos, tío ¿Dónde están? Están los enemigos, tío Los bichos normalitos Ahora mismo Están quitando En vez de 3,5 Están quitando 7, ¿vale? Por golpe Y luego encima Los míos En vez de quitar 9, 40 Pues quitarán 19 Que sí que es verdad Que se reduce el daño Y, hostia Si fuese Si fuese O sea, si tuviese El medio corazón Que me faltaba Tendría 18 de daño O sea, 18 No, 32 36 Más o menos Joder, es que vaya beliza Lo estoy metiendo Yo creo que Soy Velo contigo De estos fetos, tío Es que Parece que No sé Parece Estoy tirando tantos proyectiles Que podría ser Tranquilamente Como si estuviese tirando ¿Cómo se llama, tío? Parece una corriente de hielo O algo así Es que no le he dejado Ni hacerle No le he dejado Ni hacer Lo de tirar Las lágrimas Estas De colores Vale No vamos a ir a Delirium Vamos a hacer El bicho de abajo Y me asotan también Me he comido Varios golpes Creo Lo que pasa es que No me he dado cuenta De que me los he De que me los he comido Como tal El boss tiene pinta De que está por abajo Hacia la derecha Ahí va Boño, tío Puta, lo de la corona Que no la No la puedo cargar Y el Little Delirium Pues yo que sé Al final Es un familiar Que se va transformando En otro Entonces a veces Nos ayudará Y a veces Pues no Sin más Cojera Si te tiras El Joker Aquí ¿Qué hace? Te mete un teleport Random O te lleva Al boss Vale, pues entonces Está Hacia la derecha Y para arriba Porque aquí no creo Que esté Llevo las monedas Por si me toca El dinero de poder O lo que sea Luego en un cofre Al bajar Vale Vale Podría estar aquí también Parece raro Pero Por poder Vale Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Me van a dar corazones o qué? Vale Parece que no tienen Rango infinito O algo así O que no atraviesan bien Las piedras Es como que se hacen pequeños Cuando les pegas a las piedras Ahí, ahí, ahí La primera vez que tiro bien la bomba A ver, sí que es verdad Que a los bosses los fundes A ver, sí tengo escudo, tío No hace falta nada de modo Chole No sé Me da la sensación De que les quito demasiado No sé En plan, no sé Por qué les quito tanto Es raro Ah, Serpent Key Ojo Tirojera aquí Vale Esto está bien Esto está bien Y esto también Este no me hace especial ilusión O sea No estaría mal tampoco Pero Prefiero no cogerlo Vale Y ahora se nos activa la corona Ok Vale Ha estado bien la fera ahí Yo creo Muchísimo daño Es que tengo 34 de daño Dentro del este Que le estoy metiendo 60 Vaya locura O sea que como tengo 0 de suerte Va a ser raro que me salgan cofres Por aquí Pero bueno Como veis es lo que os digo No sé En plan Daño tengo Pero claro No veo una mierda Obtés No me muero Pues mira Porque tengo el escudo Podría morir tranquilamente Por el tema de no ver Vale Aquí arriba no está Y abajo tampoco está Estará a la derecha del todo Incluso estos que tanquean Un huevo Los revientas No tiene sentido tío Pero que es este A Pero si ¿Por qué les hago tanto tío? A ver Supongo que es porque Pegará varios kits Quizá Por eso estoy quitando tanto Porque realmente No veo nadie Realmente El bicho este Un momento El bicho este Ay Se ha ido el cadáver Es que no sé con quién Cojones Ay Como sea con Lilith Me cago en todo tío Yo creo que sí Creo que es con Lilith Hay un trinket Que te lo dan matando a O sea Cuando matas al Al bicho este Le pones una bomba Y lo explotas Y es que no sé si es con Lilith O con quién es Pero si es con Lilith Me cago en todo Bueno ya sé Pues eso Que creo que es porque Meto varios hits Con los rayitos Y porque tengo un montón De daño base Sin más Entonces por mucha armadura Que tenga Creo que No En plan No pueden mitigar Es que no tiene Ningún sentido tío Porque es eso Tú te pillas IPK Que tiene 40 de daño Con un montón De velocidad de ataque Y aún así No les haces tanto daño No sé No sé qué es exactamente Lo que está pasando Pero no tiene ningún sentido Es que cualquier cosa que sale Es que la desintegro tío Mira eso Es que incluso Creo que voy a desintegrar Al delirio Ya tío Este item es muy raro tío Porque a veces No sé A veces haces un montón de daño Y otras veces Como que no hace nada Yo creo que es eso Que está calculando Que tengo 20 de daño Pero como tengo BF Le estoy metiendo 40 Pero me está mitigando 20 O sea Me estará mitigando A lo mejor 10 solo Entonces le estoy haciendo Como el doble de daño Y no lo mitiga No sé Algo de eso tiene que ser De hecho Pasó Pasó ya con Con el soy milk Y el azacel El alter de azacel Que tenía algo raro Y creo que tendría que haberle Puesto una bomba Al bicho ese de mierda Para desbloquear Lo que os digo Al del amp Para desbloquear El trinket este Pero bueno Yo que sé Es lo que hay O sea no Es que se me ha olvidado tío Y al salir de la sala Ha despauneado Es que tío En esta partida Es que es lo que os digo O sea si no hacía La ruta entera Es que es trolear tío Si es que me han dado hasta BFF ¿Sabes? Sí, sí Sí, sí, sí Es lo que os digo Está calculando el daño Que tengo yo No el que tienen los familiares Entonces al tener BFF Le estoy en plan Hago muchísimo más daño Del que debería 100% ¿Dónde está? Así ya veis Que cuando pierdes la corona No haces tanto Pero Es que no veo nada ¿Dónde está? ¿Cómo me puedo mover De lado a lado? Ya se morirá Al final me muero Me voy a morir Mateando Vale, voy a pillar El certificado este Vamos a acabar el vídeo Aquí ya ¿Vale? Pero porque luego Es lo contigo Yo no puedo hacer el boss Porque no tengo el cuchillo Entonces no No puedo hacer el board Del final troop Pero lo que sí que voy a hacer Es dejar desbloqueado ya El alter ¿Vale? Y como Pues eso Para desbloquearle el alter Lo único que tengo que llegar Es hasta la habitación Y pillar la llave El trinquete ese Que he dejado de llave No aporta nada Así que voy a ir yo Por mi cuenta Y voy a desbloquear El alter Y así ya pues ya lo tengo Sin más Así que nada gente Vamos a dejar el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Lo he dicho Quería matar a Isaac Pero es que claro O sea No sé Que tenía demasiada buena will Como para desperdiciarla Matando al puto bicho O sea de mierda Entonces Poco más Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado ya salí Dale like Suscribíos si no lo estáis Y Si queréis apoyar el canal Pues tenéis el enlace Está en el enlace En la descripción Y Código creador de Epic También Adiós